Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadeas Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña saberosa Y decir Que niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Que ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión Te burlaba Malagueña Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Que niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Como el calor De una rosa De una rosa